Finalmente vamos a desarrollar una función que puede ser consumida mediante la clase tipo recurso que estamos creando en este punto. Para eso lo que vamos a querer hacer sería simplemente desarrollar el método llamado get, pasándole el identificador de la categoría y simplemente si el mismo existe devuelve la categoría y si no existe simplemente devuelve el aborto. Para eso simplemente tenemos que ampliar esta función que creamos anteriormente. Vamos a ello. Simplemente por aquí, de get y le pasamos lo que sería el self. Por aquí lo único que tenemos que hacer sería retornar algo. Ahora bien, recuerda que esta función va a trabajar con el identificador, por lo tanto le tenemos que pasar el id. ¿Y qué hacemos aquí? Básicamente llamar a la función que está definida en esta misma clase. Básicamente llamar a la función que está definida en esta misma clase. Para eso tenemos que emplear lo que sería el self punto y básicamente la función que se encarga de verificar si la categoría existe o no existe. Le pasamos el id y fíjate que voy a dejar establecido por defecto el JSON como true porque quiero que me devuelva en formato JSON, es decir en el diccionario. Vamos a ir viendo si todo esto funciona correctamente o no. Ahora bien, tenemos que registrar lo que sería la ruta. Para eso tenemos que regresar por aquí y simplemente importar nuestra nueva clase. Res full punto category res full import category res full. Por lo tanto ya podemos crear la ruta. Por aquí va a colocar el lash test y por aquí va a ser simplemente category. Aquí esperamos recibir lo que sería un identificador para esta clase. Por lo tanto por aquí tenemos que pasarle lo que sería el parámetro. Para eso el mismo se llama como id y esto sería todo. Ya con esto podemos emplearla. Vamos a levantar la aplicación y por aquí tenemos un problema. Bueno, disculpa, no cambié la clase, simplemente le importé ya. Ahora sí, vamos a intentar nuevamente. Ahora sí, perfecto. Regresamos por aquí. Si escribimos api slash test, por aquí la tenemos. Y si escribimos api category, por aquí va a dar la página de 404. Pero si le pasamos un identificador, por ejemplo uno, por aquí nos va a indicar que esta función no está definida. Básicamente vamos a ver qué fue lo que hicimos por aquí. Si revisamos, por aquí tenemos que referenciarlo mediante self. Colocamos self, guardamos, regresamos aquí y refrescamos. Ahora sí funciona correctamente. Perfecto. Fíjate que si por aquí le indicamos, justamente aquí, le indicamos un false para que básicamente devuelva directamente el objeto, vas a ver que por aquí vamos a tener el siguiente error que nos va a indicar que category no es serializable. Por lo tanto tenemos que devolverlo en un formato serializable que en este caso sería el diccionario anterior. Así que control Z para revertir, guardamos. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Gracias.